¿Qué tiene de malo que escriba canciones? ¿Qué te importa? Además, deberías ir a hacer el tuyo. Ahora, por su culpa, no podré dormir. ¿Por qué es tan irritante? ¿Por qué estoy enojada con él? No entiendo qué es lo que me pasa. ¡Guau! Es la fiesta de Raki, como antes. ¿Te acuerdas de Rup? Claro, ¿cómo lo olvidaría? Están deliciosos. ¿No puede haber otra manera de mostrar amor a tus hermanas? ¿Cierto, Kin-Jan? Por cierto, Jigna. Hoy en día, Rup muestra su amor a Ishika Patel también. Pero no sé por qué lo hace. Por eso, Rup nos lo dirá, ¿cierto? Eso no es importante. Rup, ¿amas a esa chica? Bueno, Jigna, yo no la amo, pero me gusta un poco. ¿Y siente bien o se siente muy bien? Es algo diferente. Se enoja conmigo, pero yo no me enojo con ella. Yo me siento muy bien cuando escucho su voz. Si tiene una voz tan hermosa, entonces queremos escucharla. Kin-Jan, oye, no podrán hacerlo hoy porque está enojada. Bueno, será mejor que escuchemos su voz, ¿no crees? Mucho más real, como se llama Ishika, ¿cierto? No vas a conseguir su número. ¿Ah, sí? ¿Acaso me estás desafiando? Ahora no pararé. Oigan, señorita arrogante, ¿es ella la que estoy buscando? Hermana, no. No lo es. No lo es. No lo es. ¿Seguro? Oye, por favor, para. Vamos. Espera. ¿Número desconocido? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? Yo... Yo soy Prilla. Estudio contigo. Hola, Prilla. ¿Cómo estás? En realidad, yo quería decirte que estuvo bien lo que hiciste hoy. Fue lo correcto. Gracias a Dios. Tú sí me entiendes. Es tan irritante. ¿Sabes qué pienso? Que su madre y su padre nunca lo regañaron. Por eso él es así. Yo creo que estoy confundida. ¿Confundida? ¿Y por qué? Sí, estoy confundida porque... Ya sabes, la mamá de Rupindra es muy buena. Es encantadora. Ella es tan agradable, pero él, Rupindra, es irritante. No tiene objetivo. No tiene idea de lo que quiere. A veces quiere ser mecánico, otras veces cocinero, a veces inspector. No sabe lo que realmente quiere hacer. Él en serio puede manejar cualquier área de un restaurante. Y hasta puede cantar. A veces se pone a bailar sin ningún motivo. En resumen, él no tiene idea de lo que quiere. Oh, wow. Entonces, tú recuerdas todo lo que él ha hecho. Así que, piensas mucho en él. Y bueno, siempre pensamos solamente en quien amamos. Dime, ¿acaso a ti te gusta Rupindra? ¿Qué? Yo... ¿Estás loca? ¿Cómo podría gustarme él? No me gusta. Además, él nunca deja de mirarme. Él me molesta mucho. Sí. Entonces, ¿él solo es malvado o tiene algo de bondad? La verdad es que él tiene un poco de bondad. Todo está mal en esta casa. Ni siquiera el cargador sirve. Él quiere mucho a sus hermanas y también a su madre. Las respeta mucho. Y respeta a cada mujer que encuentra. Pero... De cien cosas, esa es la única cosa buena que tiene. Oye... Oye... ¿Hola? ¿Me colgó? Basta. ¿Por qué colgaste el teléfono? Apenas comenzó a hablar con nosotras. Cuando ella dijo que era lo más malo, colgaste el teléfono. Escucha, Rup. Por cómo lo dijo, esa única cosa es buena. Puede que no sea tanto. Pero si hay una oportunidad, vale la pena arriesgarse. Así que... ¿Te gusta la señorita arrogante? Oye, Kijan. ¿Cuál era su nombre? Señorita... Ishikarupish. Cielos, ¿qué se rompió afuera? ¿Quién es? ¿Qué se rompió? ¿Fuiste tú? ¿No ves la maceta rota? Se me cayó, es todo. Puedo verlo muy bien. Pero tú... ¿Qué haces aquí? ¿Nos estabas espiando? Claro que no. Buscaba el cargador. El mío se dañó. Préstame el tuyo. Yo podría. Pero no has dicho por favor. ¿Lo dirás? ¿Me lo prestas o no? Dime por favor. Y te lo presto, ¿está bien? Y ya lo oye. Vamos. ¡Gora es Rang, Gora!